Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por su asistencia a este seminario sobre la reología en las formulaciones farmacéuticas. Gracias. Vamos a dar inicio. Les comento, para la sección de preguntas y respuestas la vamos a dejar al final de la presentación y por favor hagan llegar todas sus preguntas al chat o a la sesión de preguntas y respuestas. A partir de esas secciones nosotros buscaremos sus preguntas y las iremos contestando en el orden en el que nos vayan llegando. Y bueno, entonces vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la reología en las formulaciones farmacéuticas. Mi nombre es Luis Sergio González y a nombre de Analitec y NETCH les doy la bienvenida a este seminario. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la reología para ir entendiendo mejor todo esto. Y bueno, básicamente va a ser el estudio de las propiedades de flujo que va a tener la materia en estado líquido y en estado sólido. Pero no en estado sólido como tal, digamos, sino ese tipo de sólidos que presentan un comportamiento respecto a la deformación cuando actúan fuerzas sobre ellos. Digamos que son sólidos, que no son tan sólidos por decir algo. Y bueno, la reología aquí nos va a ayudar a través de la medición del flujo y la deformación de la materia de acuerdo a cambios en temperatura, fuerzas de corte, presión, tiempo, entre otras. Creo que la pantalla está en el mismo sitio de la portada. A ver, déjame checar eso. Sí. ¿Ahora sí van cambiando? Sí. ¿Sí? Ah, ok. No está la presentación en pantalla completa. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Ahí se ve, sí. Ok. Bueno, entonces, les comentaba, la reología nos va a ayudar a entender cómo se comporta la materia en cuanto al flujo debido a los cambios que va a haber en temperatura o a la acción de fuerzas que actúen sobre ella. Vamos a hablar también un poco de lo que es la viscosidad. Vamos a recordar que es la resistencia a fluir que va a tener la materia y se va a relacionar con el comportamiento interno de la sustancia. Básicamente, entre más fuerte sea la interacción de las moléculas que hay en la sustancia, la viscosidad será más grande. Aquí en la imagen de la izquierda se ilustra lo que es un líquido viscoso. Podemos ver cómo no se integra rápidamente, sino que va teniendo por ahí un cierto tiempo en el que se va combinando, digamos, con el restante de esta sustancia. Y en la imagen de la derecha, lo que se ilustra son las diferentes capas que existen en esta sustancia. Cuando la sustancia está estática, pues no hay ninguna perturbación. Cuando tenemos efecto de alguna fuerza, ocurre lo que se llama cisayamiento. Este es un término que vamos a ocupar posteriormente, el esfuerzo cortante o esfuerzo de cisayamiento. Solo se ve la diapositiva número 3. Creo que todavía no está cambiando. Ok. Descomparte y vuelve a compartir para ver si... Gracias. 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 ¿Por ahí ya se puede ver el cambio en las diapositivas? Entonces la pantalla principal de la diapositiva 1. ¿Por ahí ya se ve el cambio? Sí. Ok, una disculpa por ahí por los problemas técnicos. Entonces, bueno, íbamos aquí en esta parte. Hablando de lo que es la viscosidad, hay que recordar entonces que se trata de una propiedad que se refiere a la resistencia a fluir y se va a relacionar con el comportamiento interno de una sustancia. Entonces, entre más grande, más fuerte sea la interacción que hay entre las moléculas de la sustancia, pues más grande va a ser el valor de la viscosidad. Entonces, les comentaba hace un momento que cuando hay efecto de una fuerza sobre alguna sustancia viscosa, se va a generar lo que es un cizallamiento, que viene siendo una ruptura, digamos, entre capas. Un deslizamiento que hay entre capas, superiores e inferiores. Ahí como lo ilustra la imagen de la derecha. Y bueno, vamos a entrar un poco en lo que son los términos reológicos. Aquí el diagrama lo que nos está ejemplificando es una muestra, digamos, ahí representada por un cubo, que va a tener ciertas dimensiones. Va a tener una altura, un ancho y un largo. En el caso de la altura, va a ser lo que nosotros a partir de este momento vamos a conocer como gap. Y vamos a tener una área determinada en la que se va a encontrar la muestra. Sobre esta área, al hacer efecto una fuerza tangencial, va a ocasionar un desplazamiento en las capas que les comentaba hace un momento. Ese desplazamiento se va a ir dando a ciertas velocidades de deformación. Entonces, ya entrando más propiamente en lo que son estos términos, la deformación va a ser ese cambio en el desplazamiento que hay con respecto a ese gap. Y después vamos a tener lo que es la velocidad de deformación, que la encontramos en muchos textos regularmente como gear rate. Las unidades van a ser segundos a la menos uno, o segundos recíprocos. Y después vamos a tener el esfuerzo cortante, que se refiere al efecto que va a tener esa fuerza tangencial sobre esa área. Y ese esfuerzo cortante también lo podemos conocer como esfuerzo de cizallamiento o shear stress. Las unidades en las que lo vamos a encontrar van a ser pascales. Por ahí va relacionado con lo que es la presión. Bueno, ahora el principio de medición del reómetro. En este caso les muestro un reómetro Kinexus. Hay que revisar la ecuación que se nos muestra ahí, en el cual la viscosidad, denotada por la letra nu, es igual a tau entre gamma con ese puntito que tiene ahí arriba. Tau viene siendo lo que es el esfuerzo cortante y gamma viene siendo lo que es la velocidad de deformación. ¿Cómo es que se relacionan con la medición en el reómetro? Bueno, el torque, esa fuerza que hace girar la geometría que se va a utilizar para hacer el ensayo, se va a relacionar con este esfuerzo cortante, con esta fuerza de cizallamiento. Y lo que es la velocidad angular, se va a relacionar con lo que es la velocidad de deformación. Entonces, de acuerdo a estos dos parámetros, nosotros vamos a poder estar calculando la viscosidad. Y bueno, ahorita estamos hablando de lo que son reómetros rotacionales. Por parte de NETCH, vamos a tener tres diferentes reómetros rotacionales, que en lo que van a estar cambiando es en algunas de sus características, como la resolución del torque o el rango de torque en el que pueden trabajar. ¿Cómo elegir entre uno u otro? Bueno, pues eso ya dependerá de la aplicación que se quiera estar cubriendo. Y bueno, estas ya son características más técnicas. En los reómetros rotacionales, entonces vamos a tener estos tres diferentes. El que, digamos, tiene el de gama más alta sería el Ultra Plus, que es el que tiene la resolución de torque más grande. y el rango de trabajo de torque también más amplio. Prácticamente las demás características permanecen iguales. Ahora, ¿cómo está compuesto el reómetro rotacional? Vamos a tener en la parte superior un cabezal, que va a estar haciendo funcionar lo que es la geometría de medida. Vamos a tener por ahí un panel de control, que nos va a estar utilizando la presión del aire, con la que va a estar trabajando el reómetro, ya que la geometría va a estar girando, gracias al efecto de la presión del aire que está ingresando al reómetro. En la parte inferior, vamos a tener el cartucho, en donde se va a colocar la muestra. Ahí es donde se tiene el control de temperatura. Y, bueno, vamos a tener diferentes cartuchos también, de acuerdo a la geometría que se esté utilizando. No es que haya una sola geometría. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Ahora, ¿qué información nos va a dar básicamente el reómetro? Nos va a dar curvas de flujo y curvas de viscosidad, entre algunos otros gráficos. Ahorita de inicio vamos a hablar un poco sobre estos. En el caso de las curvas de flujo, ahí lo que se está midiendo es el esfuerzo cortante contra la velocidad de deformación. Y en las curvas de viscosidad, lo que se mide es la viscosidad contra la velocidad de deformación. Se nos presentan tres casos diferentes. El primero es para fluidos newtonianos. Como podemos observar, en las curvas de flujo, un fluido newtoniano va a tener un comportamiento lineal en cuanto al esfuerzo cortante contra la velocidad de deformación. Y en el caso de la viscosidad, la viscosidad va a permanecer constante a pesar de que aumente esa velocidad de deformación. Luego vamos a tener otros dos casos, pero estos ya aplican para fluidos newtonianos. En el primero vamos a tener un adelgazamiento por cizallamiento, en el que podemos observar cómo el esfuerzo cortante va llegando a un máximo cuando se va aumentando lo que es la velocidad de deformación. Y en el caso de la curva de viscosidad, vamos a ver cómo la viscosidad disminuye cuando va aumentando la velocidad de deformación. Entonces, para el caso de un fluido no newtoniano en el cual se está experimentando un adelgazamiento, pues vamos a encontrar que si aumentamos la velocidad de deformación, pues la viscosidad va a ir disminuyendo. ¿Vale? En el caso de fluidos no newtonianos que experimentan un espesamiento debido a este estrés, vamos a tener que el esfuerzo cortante va a ir aumentando, ¿sí? Conforme aumenta la velocidad de deformación. Y en el caso de la viscosidad, pues la viscosidad va a ir aumentando también. Se muestran por ahí algunos ejemplos. En el caso de los fluidos newtonianos podemos encontrar lo que es el aceite, el agua y algunas soluciones. Fluidos no newtonianos que experimentan adelgazamiento pueden ser, por ejemplo, pinturas, algunos polímeros. Y fluidos no newtonianos que experimentan espesamiento serían los plastisoles, por ejemplo, que son resinas a base de PVC. Vamos a hablar un poco de lo que son las geometrías rotacionales. Aquí se muestran tres diferentes. En la primera, la que aparece del lado izquierdo, la geometría cónica. Y ahí vamos a encontrar que esta geometría nos va a servir para medir formulaciones que tengan viscosidades bajas a viscosidades medias. Una ventaja de esta geometría es que vamos a tener una velocidad de deformación constante, lo que es toda la muestra. La siguiente geometría sería la de platos paralelos en la que la velocidad de deformación no sería constante como en el caso anterior de la geometría cónica. Pero va a tener también por ahí ciertas ventajas. Nos va a ayudar a medir viscosidades más altas. Incluso hasta sólidos blandos. Y después por último ahí tenemos la geometría de cilindros concéntricos que nos va a ser muy útil cuando tenemos líquidos de muy baja viscosidad o cuando tenemos por ejemplo suspensiones que queremos estar evaluando. No son las únicas geometrías que existen, hay más de ellas e incluso puede haber algunas modificaciones en este tipo de geometrías. En algunos casos son lisas, en algunos casos presentan una textura rugosa, digamos así como una lija. Pero bueno, ya eso depende de la aplicación que se quiera hacer. Ahora, ¿qué procesos son los que nos va a ayudar a ¿qué procesos son los que nos va a ayudar el reómetro a representar? Nosotros vamos a tener procesos como lo que es la sedimentación, el almacenado, el bombeo de lo que es el producto a través de una línea de producción, digamos, los procesos de mezclado, procesos de inmersión, procesos que ya tienen que ver más con el uso del producto final, como por ejemplo una aplicación cutánea, una inyección, etc. En el caso del reómetro, el reómetro nos puede ayudar a estudiar todos estos procesos que aparecen ahí en el gráfico. Si comparamos por ejemplo con el alcance que tiene un viscosímetro, el viscosímetro se queda en un rango muy corto de aplicación, digamos que de 1 a de 3 perdón, de 3 a 4 órdenes de magnitud y en el caso del reómetro podemos alcanzar hasta 10 órdenes de magnitud, entonces es muy amplia este muy amplio el desempeño que puede tener un un reómetro. Aparte de mediciones este rotacionales también podemos hacer mediciones oscilatorias en las que se va a mantener una oscilación este constante este tipo de ensayos son más como para el almacenado incluso para sedimentación en este en este tipo de mediciones la muestra no se perturba tanto como en el caso de las mediciones rotacionales y pues nos van a ayudar a entender un poco lo que es el comportamiento vispoelástico de la muestra la oscilación va a tener una frecuencia y una amplitud constante y nos pueden servir también para encontrar el rango viscoelástico lineal ahora las aplicaciones propiamente la industria farmacéutica vamos a tener aplicaciones en tres campos principales que serían investigación y desarrollo el procesamiento del producto y el control de calidad del mismo son básicamente esos tres aspectos de manera general los que cubre las aplicaciones y vamos a hablar un poco de algunas primeramente hablamos de la solubilidad y lo que es el tiempo de disolución nosotros en el reómetro podemos estudiar cómo es el comportamiento reológico cómo va variando la viscosidad cómo se va comportando el flujo de la muestra digamos también cuando estamos disolviendo alguna sustancia digamos algún principio activo en algún excipiente ver después de cuánto tiempo o bajo qué condiciones se logra una mezcla homogénea y esta mezcla no se separa en fases etcétera en el caso de los fármacos inyectables aquí un punto muy importante a cuidar es la viscosidad de las soluciones inyectables porque a partir de cierto valor de viscosidad se vuelven más difíciles de aplicar en el caso de la estabilidad de las suspensiones pues hay que ver que no se estén separando también las fases por ahí se puede estar cuidando con jugando con lo que son los tamaños de partícula para lograr una mayor estabilidad en las suspensiones que sean estables por más tiempo también se puede hacer uso de lo que son por ahí las fuerzas electrostáticas de la misma formulación digamos para que haya una suspensión estable y bueno eso evaluarlo propiamente en cuanto a sus propiedades reológicas en el caso de las de los fármacos digamos que son aplicados de manera tópica como puede ser en ungüentos en cremas en pomadas por ahí hay que cuidar los parámetros reológicos ¿por qué? porque nos ayudan a entender qué tan fácil la muestra se va a qué tan fácil la formulación más bien se va a estar absorbiendo en la piel por ejemplo qué tan fácil se puede dispersar entre otras características en el caso de los sprays nasales bueno hay que cuidar también la formulación reológica porque su comportamiento debe ser de tal manera que al aplicar el spray la viscosidad disminuya digamos para que pueda dispensarse fácilmente que pueda salir fácilmente del envase y al llegar a la cavidad nasal y no no estar este experimentando una una perturbación grande digamos permanezca adherido a las paredes nasales entonces ahí debería estar aumentando su viscosidad en el caso del recubrimiento de las tablet de tabletas o de unas pastillas pues hay que cuidar también las propiedades reológicas de ese recubrimiento en el caso de las de los tratamientos oftálmicos hay que cuidar también como es la viscosidad de las gotas porque si son muy poco viscosas no van a tener una buena adherencia digamos a lo que es el ojo y pues se van a estar perdiendo por efecto de lo que es la la eliminación de las lágrimas o por efecto del parpadeo mismo de los ojos en el caso de los hidrogeles pues también hay que ver cómo es el tiempo de gelificación buscamos en algunos casos que la gelificación no sea instantánea por ejemplo y bueno vamos a comenzar hablando un poco un poco más a fondo de lo que son los fármacos inyectables de cómo cómo es la importancia de su formulación reológica vamos a comentar que en el caso por ejemplo de algunas formulaciones que incluyan proteínas es importante cuidar parámetros como lo que es el pH ya que el pH nos va a estar influyendo en la formación de momentos dipolares como aquí en el ejemplo de la albúmina puede haber algunas otras proteínas que de manera similar a la albúmina al cambiar el pH estén cambiando sus momentos dipolares y esto que nos va a ocasionar cambios en la viscosidad de la formulación en este caso la la albúmina sería más viscosa a pH más altos vamos a hablar de formulaciones inyectables que contienen anticuerpos monoclonales les platico un poco de lo que son los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que van a actuar como anticuerpos en contra de virus y bacterias o sea es algo que está relacionado por ejemplo con vacunas digamos las soluciones inyectables de inicio deben tener una viscosidad menor a 10 centipuas esto porque porque valores mayores a 10 centipuas van a dificultar la inyección de la formulación la inyección de esa solución aquí en el gráfico lo que se muestra es una prueba en la que se está evaluando la viscosidad en contra de la velocidad de deformación esto ya es propiamente en el reómetro y se puede ver también el efecto de la concentración de estos anticuerpos en color verde por ahí se puede observar el comportamiento del buffer que tiene un valor promedio de 1.1 centipuas a 25 grados centígrados y la muestra vamos a tener la muestra con una concentración de 100 miligramos por mililitro y la misma formulación solo que con una concentración más alta que va a tener ahora 234 miligramos sobre mililitro aquí bueno se observa muy claramente la la diferencia que hay entre la viscosidad debido a la concentración aquí algo algo importante es que por ejemplo en este tipo de formulaciones pues lo que se busca es que los anticuerpos estén en alta concentración ¿sí? entonces habría que revisar la manera de que esa viscosidad en el caso de la concentración de 234 miligramos sobre mililitro pueda bajar aquí ya tendríamos que estar viendo la posibilidad de añadir algún aditivo o algo por el estilo por ahí al excipiente para que se nos disminuya ese valor de viscosidad y no se dificulte lo que es la aplicación de esa formulación mediante una inyección bueno en el caso de algunas proteínas como lo que es la calmodulina la calmodulina es una proteína que tiene diferentes funciones en el cuerpo dentro perdón algunas de ellas son la apoptosis por ejemplo o la contracción del músculo liso y como característica tiene que va a interactuar con el calcio con iones de calcio qué efecto va a tener esta interacción del lado izquierdo podemos ver la proteína sin estar interactuando con iones de calcio y del lado derecho los iones de calcio nos aparecen ahí como esferas de color amarillo lo que se observa es que la calmodulina sin calcio tiene un valor de viscosidad mucho más grande y va a tener también un tamaño más grande digamos que la molécula está un poco más extendida como desenrollada digamos y al interactuar ahora con los iones de calcio su tamaño va a disminuir se va a comprimir un poco y eso va va a hacer que su viscosidad disminuya considerablemente pasando de 0.35 decilitros sobre gramo a 0.055 entonces por ahí también se puede revisar la posibilidad de que si la molécula que es el principio activo puede interactuar con algún ion por ejemplo para disminuir su viscosidad y mejorar las características biológicas de esta formulación vamos a hablar ahora de las aplicaciones tópicas de lo que son ungüentos pomadas cremas va a haber cuatro procesos principales que hay que estar evaluando de inicio pues sería el almacenamiento la obtención del producto a partir del envase y la aplicación del producto mismo la aplicación digamos de inicio antes de esparcirla como tal y ya después esparciendo lo que es el producto bueno aquí se detalla un poco más eso que les digo en el caso del almacenamiento nosotros vamos a hacer pruebas a velocidades de deformación muy bajas que van de los puntos 001 segundos a la menos uno y vamos a estar evaluando también por ahí una característica que es el yield stress que es el punto en el que la muestra empieza a fluir por sí sola digamos esto nos ayuda a entender bueno la estabilidad que va a tener el producto cuando esté almacenado por ahí un cierto tiempo después la obtención de la crema digamos a partir del envase pues el producto se va a estar sometiendo a un a un estrés va a tener una velocidad de deformación de aproximadamente 10 segundos a la menos uno y esto que nos va a ayudar a entender qué tan fácilmente puede bombearse esa esa formulación por ejemplo en el caso de la de la aplicación vamos a ver de inicio si se queda en las manos si fluye por sí sola y después cuando la estemos untando digamos esparciendo vamos a a ver la sensación que nos da si se siente este muy viscosa si si se absorbe fácilmente en la piel ah bueno otro otro este otro punto importante en el en la dispensación de la de la muestra en el dispensado es que por ejemplo la crema o el ungüento no deberían salir por sí solos del envase no no es algo que se busque sino que más bien la crema o el ungüento lo que sea que se necesite aplicar tógicamente pues debe de salir por efecto de la aplicación de una fuerza al envase esto pues también se estudia haciendo pruebas de sus propiedades geológicas aquí bueno en el gráfico vemos la evaluación de una crema para manos vemos cómo va cambiando la viscosidad conforme se va cambiando el la velocidad de deformación tenemos que las las condiciones de esa medición se realizaron con una geometría cónica y con un gap de .03 milímetros o sea la altura que ocupa la muestra vamos a tener una temperatura de 35 grados ¿por qué de 35 grados? porque se busca representar la temperatura a la que se encuentra el cuerpo recuerden que vamos a hacer los ensayos de tal manera que representen la realidad ¿no? el uso real del producto entonces bueno continuando lo que es la velocidad de deformación se está evaluando desde los .1 hasta los 100 segundos a la menos 1 ¿qué podemos observar? que la viscosidad va disminuyendo conforme se aumenta la velocidad de deformación entonces volviendo un poco a lo que vimos anteriormente en el caso por ejemplo de la aplicación cuando ya se esparce sobre la piel lo que es la crema se busca que al someterla a velocidades altas de deformación su viscosidad sea menor su viscosidad disminuya como está sucediendo en este caso cuando nos acercamos a los 100 segundos a la menos 1 la viscosidad ya este es menor a un pascal por segundo y cuando se aplican velocidades de deformación muy pequeñas la viscosidad es alta ¿sí? en comparación con el otro proceso entonces este es un comportamiento que nosotros esperaríamos ver en formulaciones de este tipo a velocidades de deformación bajas tengan viscosidad alta y a velocidades de deformación altas tengan viscosidad baja esto pues para que facilite su aplicación también en el caso de de los ungüentos ocurre lo mismo cuando evaluamos lo que es la viscosidad contra la velocidad de deformación aquí en este caso lo que se evaluó es un ungüento de referencia y dos muestras de una misma formulación ahí en color digamos como verde como azul es el el ungüento de referencia y por ahí tenemos empalmado lo que es un color como rojo con morado que son los gráficos de las muestras uno y dos y también podemos observar que va habiendo una disminución de la viscosidad conforme se aumenta esa velocidad de deformación ahora no solo se pueden hacer estas mediciones aumentando o disminuyendo la velocidad de deformación recuerden que también hablábamos de lo que es el esfuerzo cortante o ese esfuerzo de cizallamiento y bueno podemos también tener estudios en los que estemos comparando la viscosidad contra lo que es este esfuerzo cortante aquí lo que podemos observar es que de inicio la viscosidad es baja cuando tenemos esfuerzos cortantes bajos y va aumentando hasta llegar a un punto máximo ese punto máximo sería el yield point o punto de fluencia que sería el punto a partir del cual la muestra empieza a fluir ya sin necesidad de seguir aumentando el esfuerzo cortante obviamente si seguimos aumentando el esfuerzo cortante pues la viscosidad disminuirá más rápido y la muestra fluirá más rápido pero manteniendo ese esfuerzo cortante por ejemplo aquí en las muestras que aparece a un valor de 10 a la 2 pascales ahí estaríamos teniendo lo que es el yield point el punto donde empezaría a fluir si seguimos aumentando pues se ve que la viscosidad va disminuyendo pero ya a partir de este punto la muestra ya no necesitaría que se le siga aplicando esfuerzo para fluir por sí sola ¿sí? aquí ¿qué es lo que va a cambiar si aumentamos ese esfuerzo cortante? bueno pues va a cambiar el tiempo ¿no? que tarda en fluir la muestra y bueno lo que les comentaba el yield stress sería el valor de esfuerzo cortante en el que la muestra empieza a fluir sin dificultad nos va a ayudar a determinar qué tan fácil puede asentarse una muestra la dificultad de bombeo o agitación que va a tener y también se va a estar relacionando con la sensación que nos va a dar al tag ese producto ¿qué pasa ahora en cuanto a los aerosoles nasales? bueno de inicio vamos a revisar un poco la imagen de la izquierda ese gráfico en el que se está representando el diámetro de la gota contra la presión aplicada en el spray y tenemos tres gráficos distintos que nos están mostrando lo que son tres sustancias con diferente viscosidad ¿cómo afecta la viscosidad al tamaño de las gotas? en el caso de viscosidades bajas vamos a tener tamaños de gotas bajos y cuando tengamos viscosidades altas los tamaños de gotas también van a ser grandes en el caso de los fluidos newtonianos vamos a tener que se forman mucho más fácil lo que son las gotas que en el caso de fluidos viscoelásticos en el caso de ese tipo de fluidos hay veces que si son muy viscosos ni siquiera se llegan a formar las gotas sino que el producto sale como una especie de como si fueran hebras digamos entonces es importante cuidar lo que es la viscosidad de las formulaciones que van a ser aplicadas de manera nasal porque la viscosidad influye directamente en lo que es el tamaño de la gota ahora la biodisponibilidad también se va a ver afectada ¿por qué? bueno la viscosidad de inicio debe de facilitar la aplicación y mejorar su adherencia para que entendamos un poco mejor esto vamos a ver el gráfico de la izquierda en línea de color rojo tenemos lo que es una biodisponibilidad muy baja en la línea de color azul una buena biodisponibilidad y la mejor biodisponibilidad la vamos a tener en color verde aquí es lo que está cambiando en la formulación la cantidad de celulosa que se le está añadiendo vamos a ver el primer caso cuando hay una muy baja biodisponibilidad ahí se muestra que la viscosidad permanece de cierto modo constante y es una viscosidad baja ¿qué es lo que va a pasar? bueno como la viscosidad es baja pues se va se va a aplicar fácilmente no va a salir fácilmente del envase pero cuando esté dentro de de nuestras cámaras nasales no va a tener una buena adherencia ¿sí? al no tener una buena adherencia va a durar poco tiempo ahí dentro de nuestras posas nasales después pues se va a ir perdiendo y el fármaco el principio activo no va a tener tiempo suficiente de de ingresar a su punto de acción cuando ya tenemos una mejor biodisponibilidad vemos que cuando hay cuando hay esfuerzos cortantes bajos tenemos una viscosidad un poco más alta que es esta parte de acá conforme se va aumentando ese esfuerzo cortante esa fuerza de deformación la viscosidad disminuye entonces al disminuir la viscosidad con un esfuerzo cortante alto eso nos ayuda a entender que va a salir fácil del envase y cuando tenemos esfuerzos cortantes bajos o sea cuando la muestra no está siendo tan perturbada va a tener una viscosidad más alta al ser más viscosa va a adherirse más fácilmente al interior de nuestra nariz a nuestras cámaras nozales y la mejor biodisponibilidad nos la daría una formulación que tenga una alta viscosidad cuando no haya un esfuerzo cortante grande y una viscosidad muy baja cuando haya una perturbación grande es decir cuando se esté aplicando el producto entonces aquí la importancia de por qué estar estandarizando las propiedades serológicas de lo que sería una formulación que se aplica de manera nasal esto porque se relaciona directamente con la biodisponibilidad de los principios activos y bueno como veíamos anteriormente también con el tamaño de gota que se va a estar formando qué pasa con las gotas para los ojos bueno de manera muy similar a las formulaciones que se administran de manera que se suministran de manera nasal vamos a buscar que la viscosidad aumente cuando la gota ya esté aplicada para que vaya a tener también una biodisponibilidad mayor esto se relaciona también directamente con las veces que debe ser aplicado el medicamento por ejemplo si la formulación reológica no es muy buena el medicamento se tendría que estar aplicando con mayor frecuencia si en el gráfico lo que se muestra en este caso es el estudio de la viscosidad contra la velocidad de deformación y lo que se probó fue agua y unas gotas para los ojos se probaron a 30 grados centígrados porque es la temperatura promedio a la que se encuentran nuestros ojos y se encontraron valores de viscosidad constantes en los que las gotas para los ojos van a tener una viscosidad mucho más grande que el agua a esas condiciones que sería lo que se debería de estar buscando ahora en el caso de de las gotas para los ojos hay algunas formulaciones que implican una gelificación para el estudio de las gelificaciones se realizan pruebas en las que se evalúan los componentes elásticos y componentes viscosos de la formulación con el paso del tiempo qué es lo que estaríamos buscando bueno que la muestra no no gelifique inmediatamente sino que tarde un poco de tiempo en gelificar para qué para que abarque una mayor área para que se distribuya mejor en el ojo y bueno aquí tenemos otro otro gráfico en el que se evaluaron el módulo elástico y el módulo de viscosidad en contra del tiempo para ver cómo es la gelificación de dos formulaciones de unas gotas para los ojos en este caso ahí con con un cuadrito de color rojo se está representando lo que es la gota con lágrimas artificiales y en el caso del triángulo de color rojo sería la gota la formulación sin lágrimas artificiales en color azul vamos a tener también las mismas formulaciones la diferencia es que el color rojo lo que nos va a representar es el módulo elástico y el módulo viscoso o la viscosidad va a representarse por lo que es el color azul viendo el gráfico en el caso de de lo que nos aparece aquí como en triangulitos la línea que se forma por los triángulos lo que se refiere a la formulación sin lágrimas artificiales se puede observar que hay una gelificación que se lleva a cabo en muy poco tiempo o sea por aquí en la parte de de abajo en lo que vienen siendo 10 a la 1 pascales a un tiempo de aproximadamente digamos 5 segundos tenemos la sustancia en estado líquido en fase líquida y después de poco tiempo después de otros 5 segundos más la sustancia ya gelificó esto es algo que no se busca en ese tipo de formulaciones porque no se logra una dispersión uniforme de lo que es la formulación y cuando en los componentes se adicionan lo que son lágrimas artificiales tenemos que la gelificación está tardando un poco más de tiempo ¿sí? ese tiempo que tarda en gelificar pues le da oportunidad a la formulación de irse dispersando en lo que es el ojo de ir cubriendo una mayor área y pues de tal manera tener un mejor efecto ¿sí? tener una mayor biodisponibilidad también entonces este tipo de pruebas para ver la gelificación se pueden realizar también evaluando los módulos elástico y viscoso en contra del tiempo haciendo uso del reómetro para el caso del recubrimiento de las tabletas pues vamos a buscar algo algo similar a lo que vimos anteriormente que al momento de estar haciendo que salga el recubrimiento pues tenga una baja y que al momento de entrar en contacto con las tabletas no no se seque rápidamente sino que tarde un poco más de tiempo que su viscosidad tenga por ahí un cierto un cierto valor esperado que nos permita cubrir la tableta o la pastilla por completo bueno en el caso de de los reómetros también se pueden hacer pruebas con volúmenes muy pequeños en el caso del Kinexus Ultra Plus se pueden hacer pruebas hasta con 40 microlitros de muestra aquí lo que se muestra en el gráfico es un estudio de de la viscosidad en contra del tiempo y las condiciones bueno se utiliza una geometría cónica a una temperatura de 20 grados centígrados y se mantuvo una velocidad de deformación constante de 1000 segundos a la menos 1 y por ahí se observa que la viscosidad está permaneciendo constante en una muestra de agua y lo que viene siendo un estándar ahora puede darse el caso de que los valores de viscosidad encontrados no sean los reales esto puede ocurrir cuando se hace una prueba con una muestra que tiene separación de fases por ejemplo si hay una separación de fases y se corre con una geometría lisa digamos vamos a tener un efecto de deslizamiento que nos va a estar influyendo en la respuesta de viscosidad que va a estar interpretando el equipo el equipo estaría interpretando viscosidades menores a las reales ahí en color rojo es el resultado obtenido con una geometría lisa y en color azul es el resultado obtenido con una geometría aserrada una geometría que ya tiene una textura por ahí rugosa que va a estar teniendo un mejor agarre de la muestra digamos para evitar esos problemas de deslizamiento en el caso por ejemplo de las suspensiones que sedimentan muy rápido lo que se podría usar sería una geometría de cilindros concéntricos en la que el cilindro que va a estar girando tenga por ahí también una cierta modificación en su superficie que no la haga lisa y esto pues que permita un ensayo más certero también se pueden realizar pruebas de pegajosidad si es que se requiere por ejemplo en los en las formulaciones de aplicación tópica si se quiere saber qué tan qué tan pegajoso es este el producto se pueden realizar pruebas de pegajosidad que consisten en la compresión y descompresión de la muestra y ahí lo que se está evaluando pues son las fuerzas con respecto al tiempo también se pueden hacer pruebas reumicroscópicas en este tipo de pruebas lo que vamos a necesitar es un un accesorio que es básicamente un microscopio que se va a estar montando en la parte de abajo del equipo va a consistir en en un bueno en un ¿cómo se llama? en una base este transparente que puede ser de cuarzo en la que se va a colocar la muestra y debajo de esa pieza de cuarzo se estaría colocando lo que es el el microscopio algo así como se ejemplifica aquí en estas imágenes y el microscopio ya ya colocado se vería de esta manera esto nos ayudaría a estar revisando los tamaños de partícula que tenemos en la formulación si es que nos interesa saber el tamaño de partícula recuerden que el tamaño de partícula es un aspecto fundamental a considerar dentro de una formulación reológica y bueno ¿cómo se hacen este tipo de mediciones? pues se compara con materiales de referencia como el que está en la izquierda en la imagen de la izquierda en donde se pueden observar partículas de diferentes tamaños que van desde las 64 micras hasta las 4 micras básicamente lo que hace el reómetro es presionar la muestra y a través de esa pieza de cuarzo se observa con el microscopio el tamaño de partículas que hay en nuestra formulación y bueno eso sería todo por mi parte les pido que por favor hagan llegar sus preguntas a lo que es el chat y la sección de preguntas y respuestas para darle seguimiento en unos momentos gracias 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 ok vamos a comenzar a responder las preguntas que nos están haciendo llegar voy a comenzar con las preguntas que hay primero en el chat y bueno por aquí preguntan ¿cómo se relacionan los parámetros reológicos con la absorción en la piel? esto estaría relacionado un poco más con lo que es la viscosidad formulaciones muy viscosas pues van a tardar mucho más tiempo en absorberse en la piel y formulaciones que tengan una viscosidad un poco más baja van a absorberse más rápido el efecto que tiene una formulación de aplicación tópica por ejemplo cuando la cuando nosotros la utilizamos es que ese efecto de estarla embarrando digamos hace que su viscosidad disminuya al disminuir su viscosidad pues vamos a estar facilitando su absorción en la piel nos pregunta en los productos monoclonales en el caso de las vacunas esos anticuerpos artificiales que se le inyectan al ser humano que consecuencias médico clínico produce cuando la persona tratar es alérgico a algún medicamento y la verdad eso eso lo desconozco está fuera de mi alcance ahora sí que no no tengo la respuesta para esa para esa pregunta desconozco cómo cómo sean las consecuencias cuando una persona sea alérgica a un medicamento en este caso cómo se puede llegar a una viscosidad óptima en una gota para que haya buena fluidez y no se corte esa fluidez en el momento que ya no se aplique el esfuerzo cortante pues aquí aquí es estar caracterizando lo que es la la formulación la viscosidad óptima digamos no hay no hay un valor de viscosidad óptimo estandarizado para todos los productos hay que estarlo buscando de acuerdo al producto que que se quiera lo que sí se debe buscar recordemos es que la viscosidad debe debe ser baja cuando se apliquen esfuerzos relativamente altos porque eso va a hacer que la viscosidad nos dé un tamaño de gota esperado y aparte cuando ya no se esté sometiendo a un estrés grande digamos la gota debe tener una viscosidad más alta para permanecer adherida aquí es estar ahora sí que en la parte de investigación y desarrollo estandarizando esas esas propiedades hay que hacer varias pruebas tratando de representar el proceso esa sería la manera en la que en la que se puede llegar a la viscosidad óptima realizando pruebas con las diferentes formulaciones y ver qué formulación es la que cubre las características deseadas para suspensiones de almidón qué geometría se recomienda bueno aquí de inicio sería saber más o menos en qué rango de viscosidad se puede encontrar esa suspensión dependiendo de la viscosidad será la geometría a elegir no tiene que ver tanto que sea almidón o alguna otra sustancia sino más bien tener como una referencia de saber más o menos qué viscosidad tiene la formulación o la muestra para poder elegir la geometría que se requiere si la viscosidad es muy baja si es una suspensión que tiene una viscosidad muy baja se utilizaría una geometría de cilindros concéntricos por ejemplo si es una una muestra si es una suspensión más viscosa se puede utilizar lo que son los platos paralelos por ejemplo ok seguimos con la parte de la sección de preguntas y respuestas que nos hicieron a las preguntas que nos hicieron llegar a preguntas y respuestas en el caso de un fluido viscoelástico como me doy cuenta si el fluido a tratar después de que le aplique un esfuerzo cortante puede regresar a la viscosidad inicial ok bueno aquí lo que se estaría evaluando es la tixotropía de ese de esa muestra digamos hay ensayos propiamente para evaluar lo que es la tixotropía básicamente pueden ser evaluando la velocidad de deformación en contra del tiempo aplicando un un esfuerzo un esfuerzo de cizallamiento constante o podemos también estar monitoreando cómo cambia la viscosidad con respecto al tiempo si se pueden hacer estas evaluaciones de la tixotropía de la formulación aquí lo que habría que esperar es ver por ejemplo en el caso de la viscosidad cuando se aplica cuando se aplica un esfuerzo la viscosidad estaría bajando y cuando se deja de aplicar ese esfuerzo la viscosidad tendría que volver a subir tendría que incrementarse de vuelta aquí lo que habría que revisar también es cuánto tiempo le tarda a la muestra recuperar ese valor de viscosidad digamos inicial que tenía si se puede revisar si hay partículas nanosólidas sí con lo que es el accesorio el microscopio se puede estar viendo por ahí el tamaño de partículas y si les podemos enviar las fichas técnicas de los diferentes modelos claro nada más envíenme un correo por favor ahí aparece mi dirección de correo electrónico y por ahí les hacemos llegar la información técnica que requieran de los diferentes modelos y bueno creo que son todas las preguntas que nos hicieron llegar entonces no me queda más que agradecerles su participación en este seminario y bueno que tengan un excelente día o pues o